Cuando te avientas al inflable Cuando está bien picosa la salsa Ya estoy hasta sudando ¿Por el chile? No, pero la frente es que está bien picosa la salsa ¿Cómo voy a sudar por el chile? Cuando te guste el chisme El cliente difícil Los choferes en mi país Cuando tu papá va por ti Cuando andas cansado Oye amor, lo que estabas muy cansado Pero de trabajar no de pistear Cuando vas al monte Esos zapatitos nada que ver Esos zapatitos Imagínense que calza el 5 Y un pantalón así como oversized Anda muy asteripo No, 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 ese viejo anda miado Cuando te dicen un piropo Tu amiga la otaku Cuando te hablan en el baño ¿Joven? ¿Limpieza? ¿Joven? Tu compa en la peda Hubo un tipo capaz de ganarle a Pelé y a Di Estefano Le llamaban La Pantera Negra En 1960 llegaba al Benfica un joven Los bochos en mi país Cuando te haces trencitas A ver Le van a hacer piojito viral al tío Jets Sí, unas trenzas virales Trenzas virales Este es el antes A ver cómo lo ven Al estilo vikingo, ¿no? Sí Oh, quedaron como pelos de panochita, capitán Las fiestas de mis tías Los videos de mi papá Pop, mi papá me manda un video de su viaje en la India Para mi celular No lo encuentro Vengo dando vueltas Pero no encuentro chips de teléfono Pero ya encontré changos Y ya encontré vacas Hola Ay, piche chango Se puso punky Piche chango el loco No mames Cuando despiertas a tus sobrinos Mis sobrinos, me gusta estar con mi tío El tío Cuando te cachan en la movida Cuando molestas a tu gato Cuando no quieres tomar Mañana voy a tomar tranquilo No voy a tomar mucha No me voy a pasar No voy a mezclar Nada Mentiroso, mentiroso Tiene que ir Dios Arrodillense ante Dios Este es Dios Cuando traes actitud Cuando no tienes nada que hacer Cuando compras una paleta Gran estafa paleta sabor cola Sabe a dulce Sabe a dulce Los ubers en mi país Cuando no le caes bien a nadie No sé por qué le caigo bien a todos Cuando no te gusta la electrónica Cuando eres miedosa Su compa ligando Le vi y dije Inventa Román Invente Aquel tipo tenía algo especial Te hipnotizaba con cada acción Con cada toque Con cada pase Dicen que Riquelme con una mirada Era capaz de desentrañar los secretos más profundos Cuando te hablan desde el cielo A ver Cuando hace un calorón Raza un tip para ahorita que hace un chingo de calor A ver si no se agüita Y la otra vez dure tres horas El equipo de tu novio El equipo de mi novio Besas el equipo contrario Cuando suena la alarma en la peda Y ya se fue Trucazos del futuro Cuando andas ¿Qué pasa, Oaxaca? Güey, neta Si es un pueblo ¿Por qué tenemos que compartir mesa? No entiendo Güey, qué peligro Huele a marihuana Güey, vámonos No mames Que otra vez se fue la luz No, mis Dios Que suck, güey ¿Cómo que nos vamos a ir en combi, güey? ¿No se puede pedir Uber? ¿Por qué no hay camastro? Ya me llené de arema ¿Cómo que vamos a ir a un rave, güey? Que aquí no hay bar 27 O algo así Me encanta el mezcal Ay, me encanta el rave Es como súper hippie y así Siento que necesito encontrarme a mí misma Creo que me voy a quedar a vivir aquí Seis meses, güey ¿Puedo ser mesera? Ay, me encanta el rave de aquí Cuando invitas a tu papá a comer ¿Cuánto fue? ¿Cuánta aportación hay? Ay, mis hijas A ver cuándo me invitan otra vez Cuando grabas a tu novia Ay, es que no te quiero dejar Mi amor, tú estás muy bonito Tú eres hermoso Tú eres el amor de mi vida Ay, te voy a extrañar ¿Me vas a extrañar? Sí Adiós, adiós, cachacho Cuando no te gustan los corridos tumbados Facultades económicas en las que yo me pueda mudar A un lugar en donde no se escuche esta música Las cremas de mi papá A ver tu crema Acabo de comprar una real Rurri ¿Una qué? Una real Rurri Mira, cuando se queman las manos Razona Espero que les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos, huevo Ponles aquí la imagen Aquí, miren Ahí está el canal Para que nos sigan, raza En Spotify Y como ya saben Pórtense bien y bye